y no tengo yo otra nomas porque que bolas que traza mi gente bienvenidos a un vidazo más hoy nos encontramos en el mero Iztapalapa en esta celebración de edad de muertos que aquí se pone de pocas pulgas estamos en mi barrio Jalpita la Bella y yo vengo aquí disfrazado de el buen Ramón Valdés mi mami miren nada más miren nada más la percha güey miren nada más la percha y miren nada más pichos toma aquí traigo mi buen disfraz de uno de los personajes que más me ha hecho reír de los cómicos que más he disfrutado y este es un poco del color de lo que se vive aquí en Iztapalapa gente en motos disfrazada mucho he visto mucho disfrazado de Alucin mis santos con pecherona con pecherita y todo el pedo mucho niño abunda mucho niño que está pidiendo calaverita y muchos miren nada más mira jajaja haciendo la suerte se ve jajaja haciendo la suerte si mami echaste otra vez la suerte y sales ahí en el video ay 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 mira a jale aquí vemos una de las suertes a jale que bueno que no se cayó mi carnal hubiéramos tenido más vista si se caía pero tampoco se trata de hacerle daño a la gente vamos a controlar un ratito aquí con toda la banda les digo que hay de todos hay luchadores por ahí está el buen blue demon wey hay niños pasando por todo vamos a ver qué tipo de disfraz hay aquí hay de todo tipo de disfraces wey y hay algunos cámara mi carnal rifado wey él va disfrazado de pizzero por ejemplo y también te encuentras por la calle uno que otro indigente que parece que está disfrazado de zombi que ahorita nos vamos a encontrar aquí en la jalpita la bella vamos a echar el roll y acompáñanos en este día de muertos en el meritito Iztapalapa vamos a vamos a hacer algo mis santos si la gente coincide que es un gran disfraz que se merece 500 varos se lo damos si no pues nos vamos a vistear con ese dinero vamos a seguirle mis santos vente estoy triste porque mi fiesta es en fracaso y mis amigos no traen buen rebané como me gustaría que en comediante pudiera venir para poner esto más divertido yo soy comediante jazjasjas en serio a ver échate en chiste mi mamá es tan pobre que el único mueble que tiene en su casa es en buró di crédito jajajajajajajajas que risa xd contratado cuánto cobres si quieres tenerme en tu fieste para en showsazo o convivencia contáctate a este correo y pide informes aparta tu fecha porque solo estamos disponibles el mes de noviembre preguntas sin compromiso marchante cuéntame otro chiste por favor señor cómico si quieres más bromas como ésta tendrás que apartar tu fecha en este correo amigo risueño pero ahí te va uno de regalo ahí tienes que estaba uno ruso uno árabe y uno mexicano en el tablet dance es de los mejores disfrages que nos hemos encontrado ahorita lleva aquí desde hace a cuánta gente ha asustado aproximadamente en este último en esta última hora una cien va como que piensa que eres un muñequito ahí mi ma y que nada más está bien firme y de pronto llega un susto mi ma y cuánto tiempo llevas aquí disfrazado carnalito unas dos horas dos horitas a huevo está muy chido te disfraz carnal felicidades muy rifado trae acá el alambre después de real el alambre después pues de fake hace bien ver no es arreglo no procede bien ver acá trae la botita la botita obrera trae este leyes de fútbol americano la llorita player y está 100% cotón y ma y la máscara del taurus del luchador de taurus a huevo le sabe mi carnal le sabe y aquí esté aquí toda la cadena del tanque de gas para que no se lo robaran y se la puso aquí un ratillo probablemente ahorita que regrese ya no esté su tanque de gas pero muy rifado muy rifado el disfraz carnal sigue asustando gente de la rifa el machín aquí vemos que hay gente que lo lleva todavía más lejos que cierran la calle mi madre y arman su bailable arma la danza de los cielos difuntos mi madre ahí vemos disfrazados una calabacita ahí vemos a un real inmortal mi madre una brujita hay de todo aquí en esta calle que hace unas horas todavía estaba más atascada de gente pero ahorita ya estamos entrado en la noche y todavía hay unos los más aferrados los que se caen hasta el final de esta fiesta ahora con ellos no podemos platicar porque hay bastante ruido pero le seguimos para acá arriba que hay muchísima más gente y seguiremos buscando el mejor disfraz del barrio el mejor disfraz de itapalapa mi madre aquí estamos con mi comadre como te llamas? Araceli. Araceli. Leslie. Leslie. Avilene. ¿Cómo? Avilene. Avilene y mi carnal? Johan. ¿Tú ves que me he disfrazado a mi Johan? ¿De qué? ¿De guardia de seguridad no mi carnal? ¿De velador? De velador a huevo carnal. ¿Y estás pidiendo dulces o no me disfrazé yo ya no pido no? No. ¿Para qué opinas de esa gente que se sale a la calle a pedir dulces y no está disfrazado? Que está chido. A huevo es bien pacífico mi carnal a huevo. Oye tú comadre estás disfrazado de gatito tú también comadre pero ya gatito ya como a las últimas no encontraste disfraz y dices me he visto normal como diario pero ya aquí me pongo mis orejitas mis ojitos y mis bigotillos no? Sí. ¿Cuánto te tardaste en este disfraz? No, fue un minuto ¿no? Cosa de dos minutos. Cosa de dos minutos. Tu comadre ¿cuánto te tardaste? Igual cosa de cinco minutos. Cinco minutillos y acá mi comadre si le invirtió más ¿no? Sí, papel de baño y qué más. ¿Cuál es el proceso? ¿Cuál es el proceso para traer ese disfraz que traes aquí en la carita? Pegamento, pintura y ya. ¿Y ya? ¿Esto es puro pegamento? No manches. Ah, papel, papel de baño. ¿Usado o limpio? Usado. Limpio. Mi comadre, bien triste, sube, sube hacia ti, está bien triste. Tres paletitas, mi mae. No juntan ni tres pesos. Ah, aquí está. Ah, aquí está la chida, la huevo. No, aquí ya viene bien surtida. Esa es la que sacas para dar lástima, ¿no? Dame dulcecita, no me ha dado nada, mi mae. Y esta ya es la buena, mira. Mañana estos chatos ya tienen una miscelánea, mañana van a estar ahí en primera fila a la venta. ¿Cómo te llamas, amiguito? Leonardo Gabriel. Leonardo Gabriel. ¿Y de qué vienes disfrazado? ¿Sabes de qué vienes disfrazado? O tus papás dijeron, te disfrazas de esto porque yo digo. ¿Sí sabes de qué vienes disfrazado? El Pennywise. Ah, el Pennywise. Ah, perro. Está bien chido su disfrazito, ¿eh? Se la rifaron, carnal, con el disfraz. Regálamos una vueltecita aquí para todo el video, mira. ¿Para quedar el disfraz completo? Ah, vuelta, güey. Ah, jale. No, pero completa, mi mae. Ah, jale. Eso es todo, carnal. Muy rifado tu disfraz, güey. Aquí vamos con mi carnal. ¿De qué podrías decir que te disfrazaste hoy, mi carnalito? Yo de Catrin. ¿De Catrin acá? Pero elegante, chalequito y todo el pedo, ¿no? Sí, es todo. ¿Puedes darle una vueltecita aquí a la banda para que vea el porte, mira? Ah, vámonos, mi mae. ¿Y cuál es la idea del disfraz? ¿Tienes a pedir dulces, a cotorrear, a buscar pistas? Cotorrear y a pedir dulces, güey. ¿Sí? ¿Ya te han dado dulces o no? Ya. ¿Ahí en la mochila trae los dulces? A ver, ¿puedes enseñar qué te dieron? Ah, trae buenos dulces, trae unos 5 pesos de chicharrones, güey, chetitos, los chetónics son de mis botanas favoritas, mi mae. Paletas, güey. No, ¿te ha ido bien, no, güey? No. Un saludito que le quieras mandar a la banda que nos ve. Un saludo a la banda de aquí de Jalpa. Aquí estamos con mi carnal, que viene disfrazado de Luis Miguel, papi. Exactamente. Qué buen disfraz, eh. Mira, a ver, una vueltecita aquí para los seguidores. Ah, Jalé. Alto disfraz, eh. Muchas gracias. Saliste con las mejores garras el día de muertos, güey, a romper corazones, nada más, dijiste. Exactamente. Todavía andamos solteros por si hay alguien interesado, güey, güey. Diga a tus redes sociales a ver si aquí hay una atrevida que diga, va, yo aquí me aplico con mi carnal. Por desgracia no tengo redes sociales porque soy de esos que buscan en la calle. Ah, vivir el momento, dice aquí mi carnal. Él tiene una vida real, no tiene canales, la falsedad de las redes sociales, carnal. Eso es todo. ¿Cómo te llamas, canijo? Mi nombre es David Gómez, a sus órdenes. David Gómez, ¿y de dónde eres? ¿De aquí de Jalpita? De aquí de Jalpita, aquí. Ahí están ustedes, ven aquí. David Gómez, alias Luis Miguel. Lleguen, preséntense. Hola, David, ¿cómo estás? Sé que estás soltero. Y, este, si te agrada aquí mi compadre, puede ser, este, futura pareja, ¿no, mi carnal? Exactamente. Ah, güey, completamente soltero, mi carnal. Qué chido, güey. Sigue echando el rolecito. Oye, güey, ¿y a ti te han dado dulces o no? Tú nada más vas a echar el role. Estamos regalando paletas, ahorita todavía tenemos dos. Ah, regálame una. Ah, da de las chidas, eh. Da buena paleta, mi carnal. Eso es todo, güey. Muchas gracias, carnalito. Aquí estamos con mi carnal, el Poco Loco, mi madre, el que siempre anda un poco loco. A ver, bote su gorrito, güey, va a quedar chido el disfraz. El Miguel de Coco, hermano. El Miguel de Coco, güey, échate la de hoy me siento un poco loco. Un poquitito loco. Güey, no estoy siendo bien loco, güey, con su piso de carta blanca se va a poder bien locote mi carnal. Las humildes, hermano. Ah, güey, eso es todo, mi carnal. Tú eres Dios que sale a pedir dulces o a buscar una fiesta del Día de Muertos, güey. Las dos, ¿no? Si se puede, las dos mejor, ¿no? Obvio. A huevo, carnalito. Un saludo que le quieras mandar a la banda. Un saludo a mi hermano, el Lucy, que también es de aquí, de Falpita, la Bella. A huevo, a huevo. El menos saludaste aquí al buen Lucy, güey. Y sigue divirtiéndote y pasando la chida, güey. Gracias, hermano. Bandita, aquí estamos en esta fila que está bastante larga para recoger dulces, mi mai. Aquí vamos a encontrar este nuevo tipo de disfraces. Ahorita les enseñaremos más estalladamente qué es lo que podemos encontrar por aquí. Pero hay de todo, mi mai. Ahí encontramos al compito de McDonald's. Estamos con el McDonald's, ¿no? Te da el chido de tu disfraz, carnal. ¿Tú le dijiste a tus papás que te disfrazaran de esto o ellos te disfrazaron? Sí, yo le dije que te disfrazaran de esto. ¿Sí? ¿Siempre te ha gustado el Ronald McDonald? ¿Cómo se ve? Sí. Pues tú eres un Ronald McDonald acá más sangrienta, ¿no? Te llenaron aquí un poco de sangrecita y todo. Sí. Eso es todo, carnalito. ¿Y te han dado buenos dulces? Sí. Sí. A ver, ¿cuáles son tus dulces que te han dado aquí? Estos son los de manos de Gemi casa. Ah, ya te dijeron unos que dejaste en tu casa y aparte traes estos. Ajá. Eso es todo, carnal. Y a ver, ¿puedes enseñar a la bandita? Aquí he hecho el modelaje de que se va tu disfraz completo. Una vueltecita, una vueltecita, carnal. Calentón. Calentón. Calentón, imagínate. Se ve bien rifado, carnal. Bien rifado, rifado, bien pirata. Vamos a seguirle acá buscando los grandes disfrazos del barrio aquí en Iztapalapa, mi mai. Aquí tenemos a mis carnales, Miguel Messi y Miguel Mbappé. Dijeron, me pongo el uniforme del equipo, mi mai. Y aparte pinto la cara, voy a ir bien disfrazado, ¿no, mi mai? Sí, sí, sí. Eso es todo. ¿De qué le podría decir a la banda que vienen disfrazados ustedes? Jugador muerto después de la Champions. Ah, bueno, jugador muerto, dice acá. Hay varios de la selección que están muertazos y van a ir tú, mi carnal. De muerto viviente. De muerto viviente. Ah, güey, güey. Mis carnales acá, traídos del mar a París, uniformados. Aquí estamos con mi carnalito. ¿Cómo te llamas, güey? ¿Cómo se llama tu personaje? Este, Art. ¿Cómo? Art. ¿Y de dónde es este payaso, güey? Se ve chingado, se ve rifado. Es de Estados Unidos, una película llamada The Rafer. Ah, perro. Se ve rifado, güey. Y aquí el sombrerito de lado y todo como un platanito. Show me, mi mai, ¿no? Tu sombrerito acá de lado. ¿Cómo te llamas, carnalito? Yo me llamo Mauricio Garán. ¿Mauricio? ¿Y tú, mi carnal? Alfredo. Alfredo, son los del sonido. ¿Cómo se llama? Canel. Sonido Canel, mi mai. Altísimo sonido que están amenizando aquí esta fiesta. Ustedes solo se están poniendo todo el ambientote aquí, mi carnal. ¿Ya cuántos años de experiencia en el sonidero? 32 años ya. 32 años, a huevo. ¿Y tú, te ves morro? ¿Cuánto tiempo llevas? Llevo aproximadamente como 5 años en el ambiente. 5 añitos, a huevo. Está cabrón cómo se la rima mi carnal. 5 años y siempre me sorprende acá como mi carnal es el que le cabinea, que se echa la voz. Y cómo habla bien tranquilito y todo. Y ahorita el sonido le echa el mero sabor, eh. A ver. Como de Medellín. A huevo. Regálale un saludo a todos los erasmos catarinos de mi canal de YouTube. A huevo. A huevo de todos, a huevo. Se las sabe mi carnal. Sonido Canel para que lo sigan los contratos. Son una chulada mis carnales, eh. A huevo, huevo, rifado. Ustedes son los organizadores de todo este cotorrero carnal. ¿Cómo se llaman? Yo me llamo Muriel Reyes. Muriel Reyes, si. Y ahí Reyes, wey. Y ahí Reyes son carnales. Son hermanas, wey. A huevo, wey. Y en esta calle ya es una tradición que ustedes siempre armen la pachanga, no? Exacto. Ahí con mis tíos, ahí en la familia González con los algodones. A huevo. Ahí estamos haciendo los algodones. Ustedes somos los que regalan los algodones, wey. Ajá, exacto. A huevo, que rifado, eh. Esos carnales se la rifan machín. Porque, pues le dan una alegría a la banda. Ustedes notan como los borrillos se van bien contentos con su algodón, no? Y la neta está bien rifado esto que se dedican ustedes a vender algodones o nada más a ustedes? Nos dedicamos, no, wey. Nos dedicamos a vender algodones, wey. Pero ahorita damos algodones para todos los niños. Con agradecimiento, que chido, wey. Con agradecimiento, wey. Que chido, la neta, que hay alguien que se preocupe por haberle dicho algo chido a la gente. Ok, luego hay unos que te dan tu paleta bien culera, va, wey. Esos que te venden por gramos, no? Ustedes se alivian con un algodoncito, la neta está más chido, wey. Algo que le quieran decir a la banda que nos dé o invitarlos para que cada año nos acompañen aquí. El otro año vénganse, están todos invitados, todo Ixtapalapa, vénganse por acá. A huevo, carnales. Esperamos, todos, todos, cada año estamos aquí. Aquí estamos con mi carnal, ¿cómo te llamas? Marco. Marco. Ah, no, pues el personaje, wey. Ah, soy Hulk Link. ¿Cómo te llamas? Hulk Link. Es que yo soy bien inculco, yo no veo muchas pelitas. ¿De dónde es este carnal? Es un personaje de los cómics. Ah, de los cómics, a huevo. Se ve rifado y es que ahora tú te pintaste hasta los brazos y todo el pedo. ¿Cómo te lo pintaste? ¿Con aerosol? ¿Con qué, wey? Con pintura acrílica. No, me te cerraste un chingo. ¿Cuál va? ¿Esa de la Vinci, así la pintura Vinci o qué? Ah, no, la... Es una pintura especial, acrílica, creo que... No creo cómo se llama, la compré en una papelería. Ah, huevo. ¿Y cuántos botecitos de pintura te gastaste para pintarte? Medio tubo. Ah, así grandote, wey. Como de este vuelo. No maches, wey, está bastante grande, wey. Y acá se ve muy chido, tu... Es más cosplay que disfraz, ¿no? ¿Qué dirías tú? 50-50. Es mi novio, pero ya se fue. Ah, huevo, wey. ¿Y él es de qué venía desplazado? Él era Wiccan, el novio del personaje. Ah, wey. Estaba a la madre encontrado el por allá, dijeron. Vente temprano, si no te vas a emborrachar y guárdate temprano en el canto. Sí, ven bien lejos. ¿Hasta dónde vive tu vato? Ah... Por la torre de Pemex. No, así colgada. Y tú eres aquí del barrio. Mira, acá se ligó al chido, eh. Al que vive en el lugar prestoner. Vieron ahí, wey, pendejo no eres, mi carnal. Ahí, como pudieron ver, hay un chingo de disfraces de todos los tamaños, de todos sabores, de todos colores. No puede faltar el mamado que... Es el pretexto perfecto, ¿no? De los mamados, wey. Para quitarse la playera, venir en puro calzoncito, wey. O en algo que sigue su musculatura. También está bien, pero se matan en el gimnasio, mi hermano. Y ahorita acabamos de ver un disfraz que yo creo que es uno de los que se va a llevar el premio, wey. Está perroncísimo. Ahorita lo van a tapar, mis mais. Mis mais, miren nada más que uno de los disfraces, el más chingón que hemos encontrado hasta el momento. Mi compa, el Pikachu. ¿Cómo te llamas persona que está dentro del Pikachu? Brian. El buen Brian, wey. Qué chido, wey. Este disfraz, me imagino que lo planeaste desde hace tiempo, ¿no, wey? ¿Cómo fue el proceso? ¿Para dónde conseguiste este pedo? ¿Cómo lo hiciste para disfrazarte del Pikachu? La neta, es de mi trabajo. No mames, wey. ¿De qué chameas, wey? De electricista, dice. Soy electricista, wey. ¿De qué chameas? Me trabajo en telecomunicaciones. Ah, chinga. ¿Y qué? ¿Por qué es de tu trabajo, wey? Que vas a chamear en botargas. Imagínate, te mueves en el metro bien incómodo, wey. ¿De qué? ¿Por qué lo usas para la chamba, wey? Es que hacemos promoción y ventas. Y ahí llegas de vestido de Pikachu y hay más personajes aparte de ti. Pues manejamos diferentes botargas, este, tiburones, tigres. Hay de todo un poco, wey. Todo depende. ¿Y tú siempre eres el Pikachu, te lo van cambiando? No, nos vamos rolando. Ahora sí que el que se anime se lo pone. Ah, wey, wey. Qué chido. Está bien perro en tu disfraz. Esa es una vueltecita, mi mae. Para que vea aquí la banda. Ah, wey. Se ve bien, tiene un algadón, un algadón aquí. Eso, mi Pikachu. Vámonos. Teníamos un presupuesto para dar la premia al mejor disfraz. Tenemos 500 varitos. Creo que él se lo merece, ¿no? Se merecen unos 500 varitos. Te disfraza, wey, wey, Pikachu. Eso es todo, wey. Eso es todo aquí. Lo tienes aquí. Pero siempre y cuando lo puedas agarrar. Si no lo puedes agarrar, nada. Dice, no me va. ¿Cómo chingados, no? Ahorita de que lo agarra, lo agarra, wey. Un saludo que le quieras mandar a la banda, Pikachu. Que lo está viendo. No, pues un saludo para todos los fritos. Ah, wey. ¿Cómo está, wey? La vera manota, mi carnal, eh. Bien rifado, wey. Tu disfraz. Un gustazo, mi Pikachu. Ah, wey, wey. Un gustazo, mi Pikachu. Que ande chido, wey. Déjate de un abrazo, wey. Déjate de un abrazo. Ah, wey, wey. Un caldito. Hay que besarnos, wey. ¿Y tus 500, mi Pikachu? ¿Tu dinero? Se los quitó la señora, ya. Ya luego, luego. La patrona no le dejó ni tres minutos en la mano de Pikachu. Dice, no. Ese Pikachu luego, luego. Se los gasta, va. Hay que tenerlo bien vigilado. Si no, ya no aparecen. Ya los desaparece, huevo. Mi gente, pues hemos terminado este videazo en el mero barrio. Encontrando los mejores disfraces en este día de muertos del 2022. Antes estuvo muy chido. Encontramos a banda bien verga. Todos se portaban de poca madre. Todos traen un ambiente de cotorreo. Todo estuvo muy familiar. Había poca banda pisteando y eso también. Pues está chido de pronto porque hoy es día que salen todos los niños a cotorrear, ¿no? Pero ahorita ya terminamos de grabar. Nosotros sí nos vamos a ir a poner hasta atrás, mi gente. Nos pasamos a retirar. Aquí estuvimos un día más en Jalpita la Bella. Cerrando en esta calle. Ay, 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 ay. Cerrando en esta calle que es a la que más le guardo cariño. Donde grabé mi primer especial de comedia. Que si ustedes no lo han visto. Váyanlo a ver aquí en la calle de Chayotes. Es donde grabamos este videazo. Que es el proyecto más grande que hemos hecho. Déjenme la oportunidad de verlo. Compartirlo. Y si ya lo vieron, hechéselo otra vez. No les quita nada. Al que se metan a bañar. Ahí déjenlo puesto. Para que nos ayude a llegar al millón. Tenemos que llegar al millón de vistas con este especial bandita. Muchas gracias por ver este videazo. Dejen su like. Suscríbanse. Tóquenme la campana. Porque si no me tocan la campana. No les avisa cuando hay un nuevo video. Nosotros nos pasamos a retirar. Aquí en Jalpita de la Bella. Un videazo más. Ahí está mi compil de bromas. Ah, güey. Copa bromas. ¿Qué tranza? Un bailecito, un bailecito, un bailecito de bromas. Ah, güey. Ah, güey. Se ve rifado, carnal. Cuídate, güey. Qué de chido. Aquí toda la bandita. Es bien alegre, güey. Toda la bandita bien rifada. Bien buenísimo pedo, güey. Nosotros ya dudamos. Qué video tan chingón nos dejó. Iztapalapa, la Jalpita de la Bella. Como siempre, portamos a la altura. El compa santos en la ingeniería. Nos pasamos a retirar. Debe ser chingado. Vámonos, mis santos.